Esta semana en CDRAS, Audi España nos presenta su segunda carrocería 100% eléctrica, el e-tron Sportback. Quien se estrena en esto de las cero emisiones es Dacia con el Spring Electric y MG debuta en Europa con el HS 2021. Opel Astra 2020 y Toyota Proace City Verso acaparan los flashes en nuestra pista de pruebas. Al compacto lo probamos en su motorización diésel acceso de gama. El vehículo multidisciplinar debuta como primer coche made in Spain de la historia de Toyota. En competición charlamos con el equipo más mediático del Campeonato de España de Rallies, el compuesto por José Calvar, Eva Costas y su Panda. ¡Arrancamos!